Buenas tardes, cuando vamos a poner una grupera, una grupera, es recomendable mojar la parte de la cola por primera vez para que se amolde a la cola del animal que va a ser cuesta. Normalmente son mulas, pero pues ahora vamos a dar el ejemplo en la yegua. Porque cada rato preguntan que cómo se ponen las vaticolas o gruperas o como se llame. Goruperas, gruperas, este, entonces, número uno que la acepte el animal, ¿verdad? Cuidar de que no entren pelos entre la gorupera, ¿sí? Quieta. Entonces una gorupera normalmente entra por acá, por abajo de la montura. A mí siempre me han gustado amarrarlas acá enfrente. Sí, me gusta amarrarlas acá enfrente, aquí de la argolla, esta está un poco corta. Me gusta amarrarlas acá enfrente porque te le quitan el golpe al caballo de la, te le quitan el golpe de la cruz de aquí. Entonces esto te ayuda a que la grupera te le quitan mucho el golpe en la cruz del caballo. Pero hay personas que gustan amarrarlas de acá de la, de la, este, teja. De acá de la, de la, de la, de la, de la silla. Por ejemplo, vemos mucho pialador y mucha gente que, que gusta amarrarla de la teja de la silla. Aunque a veces quebran las tejas. Y ya las amarras aquí de un tiento, en un agujerito y ya ahí queda. ¿Sí? Pero son, son gustos. Para un pialador le cae bien amarrarla de la teja. Aunque quebre su silla, pues son lazos muy momentáneos y eso, muy rápidos y eso. Pero un lazador ranchero normalmente va a preferir amarrarlas de la, de la, de la cruz, de la, de la bestia, ¿no? Acá de la campana del fuste. ¡Gracias!